Hola, buenas. Estamos aquí en A Tempo Restaurant. Soy Alberto Hernando y vamos a preparar una receta estupenda con unos bocaditos de rosada de fripozo. En esta ocasión lo vamos a acompañar con una confitura de cebolla con naranja y lo vamos a acompañar de una jugulina de pimiento verde y de mermelada de tomate. Paso a describiros un poco los ingredientes. Como no, lo primero un poco de cebolla, naranja, que lo utilizaremos en el zumo, que ya lo tenemos aquí exprimidito, un poquito de sal, por supuesto, los bocaditos de rosada, el tomate para hacer la confitura, un poquito de tomillo, en este caso lo vamos a utilizar seco, azúcar para la confitura, aceite de oliva y un pimiento verde. Lo primero que tenemos que hacer, porque tarda mucho tiempo, es cortar la cebolla en juliana muy finita y ponerla a pochar en una sartén, lentamente, con un poquito de aceite de oliva. Cuando ya vaya cogiendo unos tonos marrones, le añadiremos la naranja, en bastante cantidad, ya veis que hemos sacado mucho zumo. Lo vamos a dejar reducir y le añadiremos el azúcar en el último momento para que ya nos caramelice. Apartamos del fuego y ya lo tenemos preparado. Por otra parte, vamos a escaldar los tomates en agua hirviendo, ya sabéis que le tenemos que dar un corte superficial. Los escaldamos en agua hirviendo, pelamos, despepitamos y picamos en brunoise muy finita. Lo metemos en una sartén con un poquito de aceite y lo mismo, a pochar un poquito. Cuando ya lo tengamos más o menos pochado, que haya avanzado unos minutos, añadiremos el tomillo y terminaremos con el azúcar. Con el pimiento, muy fácil. Simplemente lavarlo y cortarlo en juliana y saltearlo un poquito al fuego. Y por último, y como no, los bocadillos de rosada, que los freiremos en abundante aceite de oliva y los dejaremos escurrir en un poquito de papel para evitar ese exceso de aceite que nos puede dar una mala digestión. Y ya tenemos nuestro plato preparado. Pues vamos a pasar al emplatado y para eso ya tenemos aquí nuestras elaboraciones terminadas y bien calentitas. Vamos a proceder primero con la mermelada de cebolla a la naranja, que nos la vamos a colocar aquí. Vamos a hacer un pequeño cordoncito de cebolla. No demasiado, porque si no, le restaríamos mucho sabor a la rosada, que es lo que tenemos que resaltar en este plato. Después colocaremos los bocaditos, que ya veis que pinta tienen más estupenda, encima de la mermelada. Es un plato sabroso, sabroso. A ver, no me ha quedado mucho. Ahí. Un poquito de rosada. Acompañamos con un poquito de pimiento verde por encima. Que aparte de un buen sabor nos va a dar un color muy interesante a nuestra elaboración. Vamos a colocar, aparte por si el comensal no quisiera comer tanto dulce, una quenel de la mermelada de tomate al tomillo. Un poquito de sal maldón. Y vamos a terminar decorando, pues en este caso, con una ramita de romero. Vamos a ponerlo así. Y nos queda muy mono. Ahí tenemos un posible emplatado. Y nos queda muy mono. Vamos a ponerlo así.